En este video te voy a enseñar como poner GIF en tus comentarios en Instagram Si, así mismo, no es asombroso, te lo voy a enseñar luego de la intro Hola, soy José Miguel, bienvenidos a mi canal Esta función que ha puesto Instagram disponible es simplemente increíble Ahora vamos a poner todas las chorradas y todas las guarrerías que queramos en GIF Saben que esos GIF son super cool y super guarre a veces Pero lo que importa es que lo pusieron y hay que usarlo Simplemente lo que tienes que hacer es actualizar tu Instagram si no lo has hecho Porque está disponible en las últimas versiones correspondientes Si no te parece, pues espera un poco más que ya casi mente te toca tenerlo disponible Luego de que tengas tu Instagram actualizado, pues simplemente ve a los comentarios Luego de que vayas a los comentarios, en la parte derecha va a ver una parte que dice GIF Ahí le das y voilà, ahí vas a tener todos los GIF disponibles para ti Y vas a poner simplemente en el que más quieras o el que quieras empezar con tus emociones en este momento Simplemente le das y se pone en el comentario correspondiente No es eso asombroso, así que dale like, suscríbete y comenta que te pareció esta nueva opción de Instagram ¡Suscríbete! 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 ¿Suscríbete! Como hasta tenido por aquí ¡Hasta la próxima! ¡Que Dios te bendiga! ¡Gracias!